¡Suscríbete! 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 La canción es Discoteca, es mi más reciente sencillo, es una canción que escribió Sebastián Yatra, Esprendo, Manuel Lara, y hace poco la grabé, ya está en todas las plataformas. Y bueno, hablando de discoteca, hoy es viernes, esta siguiente canción se llama Borrachera, ¿quién toma hoy? Hoy es viernes, hoy se toma, mayores de edad pues, pero... Bueno, y esta canción habla de eso. Y en este caso, el momento en el cual uno no está tan bien, pero uno sale a tomar para olvidar, y de lo mal que sale, pero pues, uno lo hace igual, esta canción se llama Borrachera. Borrachera No recuerdo que esa vez de amor, solo hay cabos en la nevera, he estado soñando una vez, desde que, no te desaparecieras. Media hora, más de borrachera, es media hora que no estoy besándote, aunque me está matando la tristeza. Yo prefiero que no vela el corazón, que me brinda la cabeza, porque a tu plaza me guardo con la cereza, y la solución es nuestro trago en la mesa, si hago uno más, por si el recuerdo regresa. Borrachera Porque, vuelvo y la llamo, aunque prometa que no venga a pasar, no sé, que tú estás largo, pero esa noche, otra vez vuelvo a empezar. Borrachera Pensaba que estoy un enemigo, pero de fin se dejase tu recuerdo de castigo, es que ha cumplido un maldigo, se convirtió en mi enemigo, por más que quiera olvidarte, yo te hace y no lo consigo. Otra vez, otra vez, hoy va a pasar otra vez, y yo voy a beber, solo hasta el amanecer, sin parar, ¿para qué? Si el dolor siempre vuelve, y tú no vas a volver, que lo de la corazón, que me duele la cabeza, porque a tu plaza me guardo con la cerveza, sin la solución es nuestro trago en la mesa, si hago uno más, por si el recuerdo regresa. Borrachera Porque, vuelvo y la llamo, aunque prometa que no venga a pasar, no sé, que tú estás largo, pero esa noche, otra vez vuelvo a empezar. Media hora, más de borrachera, es media hora que lo estoy pensando, aunque me está matando la tristeza, yo prefiero, que no vela el corazón, que me duele la cabeza. Porque, a tu plaza me guardo con la cerveza, sin la solución, es nuestro trago en la mesa, si hago uno más, por si el recuerdo regresa. Que me duele la cabeza, porque a tu plaza me guardo con la cerveza, sin la solución es nuestro trago en la mesa, si hago uno más, por si el recuerdo regresa. Porque, vuelvo y la llamo, aunque prometa que no venga a pasar, no sé, que tú estás largo, pero esa noche, otra vez vuelvo a empezar. Muchas gracias. Tienen que hacer el quinto, así, como si el dedo, no te lo ayude. Eso. Tienen que hacer el quinto, suavemente, por favor. Bueno, y esta pregunta inconsciente que se haga, sea donde sea, se tiene que hacer. Las mujeres solteras, por favor. Ah, bueno. Esta canción va para ustedes, esta canción se llama Solita, ojalá les guste. Y ahora, por favor, cantela conmigo. Tú no vuelves a estar sola, solita, te quiero en las mañanas, cerquita, me sueño con tu boca, bonita, pa' llenarte la de besos como tú necesitas. Ella sale de su casa con la ropa en su maleta, para emprender un viaje a la ciudad sola en la carretera, dejando su tierra que algún día estuve en guerra, tratando de conquistar el mundo como si supiera que alguien le rompió el corazón más de veinte veces. Pues yo lo agregaré cada vez que ella merece, no voy a dejar esos besos a la suerte, yo lucharé una y otra vez. Y ahora, por favor. 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 Mostrar bonita para llenártela de besos como tú necesitas. ¡Feliz año! ¡Otra largo! Pero bueno, como hoy es viernes y es de discoteca, vamos a volver a cantar discoteca. ¿O no? ¡Se va a venir, se va a venir! Bueno, ya se lo aprendieron más o menos. Vamos a cantar primero acá el coro. Ustedes y yo, a ver cómo nos van. ¡Feliz año! Y yo volviéndome loco, imaginándome todo. Lo que me ha pasado, a nadie más se lo he contado. No sé si duro todo el año, o si otro amor de verano que comienza a visitar. Mientras vamos para ir, discoteca. Toma mi mano, quiere que la meta. Bajo el vestido donde nadie se va. Y de reújo la miro, se le escapa el susto. Mientras vamos para ir, discoteca. Toma mi mano, quiere que la meta. Bajo el vestido donde nadie se va. Y yo volviéndome loco, imaginándome todo. Saltamos borrachos los dos. Y si alguien nos vio, no nos importó. Cuando la besé, ella se pegó. Y no, no me vuelvo. Por allá arriba. Que morra, tu historia, te lento, mi memoria. Que sobras, tú usé, más hay que ruer en euforia. Ya sé que te dije que la última vez que me enamoré. Yo me prometí volverlo a ser. No te encontré con ese vestido pegado. Versace en el piso tira. Uno le había imaginado. Todo un verano a tu lado. Estarote en el espacio y no nos. Era un loco y somos dos. Mientras vamos para ir. Conteca, toma mi mano, quiere que la meta. Bajo el vestido donde nadie se va. Y de reújo la miro, se le escapa el susto. Mientras vamos para ir. Conteca, toma mi mano, quiere que la meta. Bajo el vestido donde nadie se va. Y yo volviéndome loco, imaginándome todo. Saltamos, no nos importó. Y si alguien nos vio, no nos importó. Cuando la besé, ella se pegó. Y no, no me olvido. Si desprenderá en el corazón, estaríamos juntos en la habitación otra vez. Solo esa noche me tuve. Soñarme con tuve, regresemos a ese vuelo. Para ir. Conteca, toma mi mano, quiere que la meta. Bajo el vestido donde nadie se va. Y yo volviéndome loco, imaginándome todo. Borrachos los dos. Y si alguien nos vio, no nos importó. Cuando la besé, ella se pegó. Y no, no me olvido. Saltamos, borrachos los dos. Y si alguien nos vio, no nos importó. Cuando la besé, ella se pegó. Y no, no me olvido. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Nos vemos. Ojalá pueden etiquetarme. Arroba Santa María. Y nos estamos viendo por acá muy pronto. Vamos a volver a hacer gira ahorita en febrero. Entonces tendremos fecha en Bogotá seguramente. Y apenas el fin. Por acá les contaré. Muchas gracias. Entonces, segundo piso. Tercer piso. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Nos vemos.